En tu palabra confiamos. Mente, voluntad y corazón. Evangelio y homilía del día. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Tomás, uno de los doce llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían, Hemos visto al Señor. Pero él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que crean sin haber visto. Palabra del Señor. Feliz Viernes, queridos hermanos. Seguramente viene bien de nuevo escuchar este Evangelio en la fiesta de Santo Tomás. Fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús, y según la tradición, terminó llevando la buena nueva de Jesús hasta la lejanía India. Y en el Evangelio figura como hombre de poca fe, que no se fía de lo que le dicen los demás apóstoles. Él tiene que ver y toca para creer. Pues muchos de vosotros, podríais decir, en ocasiones no me pasa eso, ¿no? Hasta que no lo veo, no lo creo, como dice ese dicho. ¿Han pensado ustedes que la mayoría de los doce apóstoles permanecen casi en el anonimato? Se sabe poquísimo de ellos, casi se podría decir que son personajes secundarios en los relatos de los Evangelios. Pero están ahí, y su presencia nos dice algo. Lo primero de todo, me recuerda que Jesús no elige a los mejores, sino a los que quiere. Me recuerda aquello de Pablo, de que llevamos nuestro tesoro en vasijas de bar. Lo importante es el mensaje, no el mensajero. No conviene que el mensajero se ponga en el centro, sino que anuncie el mensaje. En segundo lugar, los apóstoles nos recuerdan que todo en la vida necesita tiempo. Todo, queridos hermanos. No fue un proceso automático al convertirse en testigos. Necesitamos mucho tiempo con Jesús para entender un poco quién era. ¿Quién era Jesús? Algunos de ellos, como es el caso de Tomás, incluso después de la resurrección, seguían con sus dudas sin verlo claro. Nosotros también necesitamos tiempo. No podemos pretender ser santos al primer golpe. A lo largo de nuestra vida vamos a meter la pata, a veces gravemente, varias o muchas veces. ¿A que sí? Sí, eso no es ni bueno ni malo. Somos así delimitados. Lo importante es mantener abierto el diálogo con Jesús y estar dispuestos a aprender de Él y a dejar que nos llene de su misericordia con su amor y perdón. Por eso, por último, se dice en la iglesia que los obispos son sucesores de los apóstoles. Pues bien, hay que tener mucha paciencia y comprensión y tolerancia con ellos. Como los apóstoles, ellos, los obispos, son gente normal, con sus dudas, con sus limitaciones. Como los apóstoles necesitan tiempo, están en proceso, caminan con nosotros. Pero eso no significa que ellos conozcan el camino mejor que nosotros. Solo significa que el Señor les ha encomendado esa tarea. Hay que orar por ellos, tenerles mucha paciencia y comprensión. Y de vez en cuando decirles lo que pensamos sin miedo, que eso también les ayudará a ellos a ser mejores apóstoles. Como hizo Jesús con Tomás. ¡Feliz día!